Venga la cumbia perrona, vámonos, yo me dice, todos mis aijados ya nos acompañan, échale sabor, venga, aseño, ellos son los chupetones, sí señor. Mmm, sabroso, corgetoski, cátenle sabroso, llémano disco nuevo, nuevecitos, sí señor, sabroso, el sonido malirumba, para el sonido gigante, ya me gane conis, sí, déme salen los rejitos, Venga la cumbia, tema nuevo, disco nuevo, nuevecito, Venga la cumbia, baila con sabor, ajá, baila en los sabrosos, Venga la cumbia, baila en los sabrosos, Para mi cabrón, Ángel González, el sonido con cor, Venga mis compadres, El chale perroquense, a ver qué bonita cumbia, Venga, Desde Cholula, Para mi compadre, Cumbia, 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 Oye, dándale para publicidad de la Flacky, Para la gente que ya nos acompaña, Oye, que sabroso, Ándale el saludo para el canal de acorpielt, Venga para elmisón de crews, Venga pal José y vamos a escuchar Y toda la banda, sí señor Oye, cumbia Dale los bonitos con sabrosos Echale sabrosos Sabrosos, sabrosos El elemático del ecuador Sonido gigante Ahora sí que suene La cumbia perrona Vámonos dice Suene Ritmo suave, ritmo suave Ritmo suave, ritmo suave, ritmo suave, ritmo suave, ritmo suavemente